Hola a todos, hoy estamos haciendo un caso muy interesante y poco usual, una paciente que tenía implantes mamarios hace ya algunos años, más o menos 5 o 6 años y se lo retiró, porque no los quería, sin embargo ahora, más o menos 5 años después, quiso volverse a poner los implantes, eso es posible y varias veces nos han preguntado esta circunstancia. Para hacerlo, sencillamente tenemos que hacer una cirugía muy similar a una mamoplastia de momento, como cualquier otra, pero debemos hacerlo de forma más cautelosa, evidenciando dónde quedaron las estructuras o dónde vamos a poner la próntesis esta vez, dependiendo de lo que había antes, de la cirugía anterior. La verdad no lo podemos saber a menos de que la paciente nos dé la información de la cirugía previa. Ya colocamos un primer implante, el primer lado, ya que eran los implantes muy pequeños, con un muy buen resultado, fíjense, este es el que no tiene y este es el que lo tiene, ya la posicionamos muy bien, la dejamos lista y vamos para el siguiente. Un caso muy interesante y poco usual. Espero les guste, si les interesa, coméntenos, si les parece interesante, compártanos. Estamos hablando, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.